Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy os voy a hablar de MG y es que sigue su expansión. Una expansión, bueno, pues que ya empezó también por aquí, por Europa, y que quiere irla ampliando. De momento lo que está sacando son híbridos a la calle y, bueno, pues el MG4, como sabéis, está vendiendo bastante, bastante bien. Bueno, pues con esos planes de expansión, MG está trabajando ya en un vehículo completamente eléctrico más económico que el MG4. Podría ser el MG2, aunque de momento el nombre no está confirmado del todo, pero vamos, casi seguro, al 100% se llamará así MG2. Y eso sí, quiere que tenga un precio muy competitivo y para ello se ha marcado el precio del Dacia Spring, que ya sabéis que está por debajo de los 20.000 euros. Bueno, pues no nos queda más remedio que esperar, porque yo os digo, esto sale en el año 2025, el MG2, y ver, bueno, pues al final cómo es la configuración, cómo es el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, el precio que dejan definitivo, porque baje más de 20.000 euros, bueno, ya sabéis cómo se mueve ahora mismo esto de los coches eléctricos. Pero bueno, ya también Europa ha despertado y está empezando a sacar vehículos segmento A, B, que lo habían dejado de lado, y bueno, pues en eléctrico es que casi no teníamos ninguno. Pero bueno, las marcas chinas están empezando a traer estos segmentos aquí y Europa ha despertado. Nos queda esperar, MG2. Decirme, ¿queréis que costará menos de 20.000 euros? ¿Costará más? Bueno, por el momento, aunque no tenemos muchos datos sobre él, pero bueno, podemos hacer una pequeñita encuesta. Así ya, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que MG va a sacar un coche por menos de 20.000 euros? ¿Un compacto económico? Ponedmelo aquí abajo en caja de comentarios. Recordad que si puedo mañana os vuelvo a ver, Rebeca. Hasta mañana.